Hola gente, yo soy su servidor Ricardo Castorena, gracias por sintonizarse a su programa favorito Movimiento Latino. Como pueden ver tenemos un invitado muy especial, Mark Castro, que es un joven boxeador, quien me atrevo a decir es quizás el futuro del Valle Central. Primeramente Mark, gracias por visitar nuestro programa. Obviamente no tienes solamente 15 años, ya me dijo tu papá, pero ¿cómo inició tu carrera? Empecé cuando mi papá tenía su gimnasio en Callow Park, y él nomás entrenaba a sus peleadores y yo nomás me quedaba allí todos los días, y nomás miré y un día me puso a boxear y yo quedé con tinea y me empezó la carrera. ¿Y quién fue la persona que quizás miró las habilidades que tenías, tu papá o otras personas? Mi papá porque me entrenaba y sabe todas las cosas que pueden ser en el ring. Sí. Háblanos un poco acerca de los logros, porque si las personas que están mirando la televisión en este momento pueden ver atrás de nosotros. ¿Cuántos cinturones tienes? Ni sé. ¿Ocho? Ocho. ¿Ocho cinturones? Llegaron con una cajuela, un carro lleno de cinturones, no cae bien el carro, le llamamos al U-Haul. Hablanos acerca de los cinturones, ¿qué significa cada uno? Todos, todos son nacionales de Estados Unidos y todos son diferentes torneos, de diferentes años también. ¿Y cuántas peleas has tenido hasta el momento? Como 96. 96. 96 peleas de amateur, me imagino, ¿no? Sí. Me estaba diciendo tu papá que tu logro quizás más grande es el equipo en el que estás en este momento. ¿Qué equipo es? Es los juniors de los Estados Unidos. Vamos a ir a Rusia este septiembre para ver si son lo más buenos del mundo. Del mundo en realidad, ¿no? Y fíjate que lo más interesante de este logro es que representas obviamente a los Estados Unidos, pero como eres hispano, obviamente casi básicamente la mitad de México o todo México habla hispanés. Entonces, es quizás un logro más grande de lo que a veces se da cuenta uno cuando eres joven, ¿no? ¿No sientes presión en saber que hay tantas personas que vas a representar? Ah, no. No más. No más. Voy ahí y voy a hacer que necesite hacer allá y no siento mucha presión. Sí. Y técnicamente hablando, ¿qué es tu habilidad más fuerte? ¿Pegas fuerte, rápido, defiendes bien? ¿Qué es lo que crees que te hace un buen peleador? Me puedo ajustar a mis oponentes. Como puedo ver que traen y lo cambio mi juego. Muy bien. ¿Y quién está en tu esquina? ¿Solamente tu papá o...? Sí, mi papá y quien está allí para ayudarle. Sí. Y las personas que están mirando el programa en este momento, que gustan quizás visitar tu página de Facebook, ¿cómo se contactan contigo para saber un poco más de tu historia? Mi Facebook es Mark Sharky Castro en Facebook. Mi Instagram es at MarkTheBoxer y mi Twitter también. Y obviamente ya mencionaste el nombre Sharky. ¿Por qué Sharky? Porque cuando miro sangre, voy por la sangre. Ah, muy bien. Entonces parte de cómo peleas, tu estilo de pelear, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que ves para el futuro de tu carrera? Quiero ganar este torneo que traigo en Rusia. Luego, el mismo torneo que gané en enero. Pero va a ser de los 17 a 18 años. Y también los... Esa es la medalla que tienes aquí, ¿no? Sí. Y los Golden Gloves. Golden Gloves. Y para mucha gente que no sabe, Golden Gloves es una de las peleas más importantes en la nación, porque de ahí típicamente vienen la mayoría de los profesionales, ¿no? ¿No tienes un ídolo o un peleador profesional de años o reciente que te inspira un poco? Hay como tres. Floyd Mayweather, porque estaba en equipo de Estados Unidos. Hay otro de Ucrania, Basil Lomacheco. Y otro se llama Andre Ward. Y de esas personas que conoces, pues, en el medio boxístico, ¿no hay una persona que pelea similar a ti? ¿O tú peleas similar a ellos? Hay un boxeador ahorita, se llama Chupuji. ¿Chupulín? Chupuji. Chupuji. Que pelea similar a ellos. Sí. Muy bien. ¿No tienes un saludo para nuestra gente antes de terminar el programa? Amigos. 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 Familiares. La raza. La gente. Quiero saludos a toda mi familia, a mis amigos y todos del Centro Valle Central. Muy bien. Así es que mi gente no le cambie al canal, regresamos con más de Movimiento Latino. ¡Gracias! 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 Amigos. Amigos.